Desde Ciudad Juárez, complice para usted 800 XEROSA, con 50.000 más de potencia. Desde Insurgente 2.127, Colonia, Equipódromo, Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde quiera que estés, es 800, Grupo 7, Comunicación. La actividad, la actividad, la estructura de puestos internacionales del 8 de noviembre a la 1 de la madrugada. Admién que la dueña de carros sueltos no creen en organizaciones a paz. Mueve anciano en incendio en la Colonia, Equipódromo, Aeropuerto. De esto y de otras cosas, hablaremos esta mañana aquí, en Calibre 800. Muy buenos días.